¡Ay! ¡Carechimba! ¿Qué pasó, pa? ¡Carechimba! ¡Me vas a hacer desgüebar aquí, carechimba! ¡Pa! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es lo que estoy llevando, pa? ¿Por qué siempre en este carro? ¿Por qué no nos vamos en el otro? ¡Ay, pa! ¿Por qué en este vamos más rápido? Ahora, eso es que no me gusta en este, porque vos corres como un carechimba loco. Yo no corro. No, vos no. Te agarras a correr en él. Bueno, ya. ¿Traes la lista de lo que hay que comprar? Sí, sí, ya, hombre, ya. Pero deje de renegar, pues. No, es que usted chimbea mucho. Está toda hora en este carro, se enamoró. Pero para ir más rápido, pa. Por eso te digo que más rápido no vas a correr. Bueno, ya, ya, ya deje de renegar, pues. Ya deje de renegar. Vamos, entonces ya, ¿o qué? Dios mío, me vámonos ya. ¿Qué es, racón? ¡Ay, carechimba! ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, carechimba? Ah, es que no se puso el cinturón, pa. ¡Cinturón de la chimba, carechimba! Obvio, si no me pones el cinturón y yo arranco así, obvio. ¡Ay, está carechimba! Yo me voy a poner el cinturón. ¿Qué nos pones el cinturón? ¿Me vas a hacer deshuemake aquí, carechimba? ¡No seas chío, este re hizo mí. A mí no me congas ríde. ¿Qué vamos a hacer? otro carro. ¿Por qué no te reís? ¿Por qué no te reís? ¿Por qué no te reís de tu carechimba? Vamos a estación. ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir o no? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Andate vos solo, carechimba! 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 Venga, vamos pues, vamos. ¡Váyase solo, carechimba!